Oye, ¿pero te acuerdas lo que te dije otra vez que te vi con tafón? ¿Te acuerdas? No, no te creo. ¿En serio? Es la verdad. Pero no puede ser. ¿Ni siquiera uno en blanco y negro? No. Y últimamente, ¿por qué no tengo televisor? ¿Soy una marciana o qué? No tiene televisor. 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 ¿Papá? Sí, Mafalda. Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda. ¿Puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano? Ya sé, ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano. Es ser estúpido. ¡Mafalda! Menos mal que este joven de las plantas es supersedante. ¡Quiero un televisor! No hay como la selva para una buena guerrilla. ¡Uy, Felice! ¡Mira qué bonito televisor! ¡Qué moderno! ¡Oye, Felipe! ¿Tú ves mucha televisión? Más o menos. La verdad es que no me gusta mucho. ¡Es inútil! Dios le da pan al que no tiene dientes. ¡Decías que no tengo Ken! ¡Ken! Bueno, no había por qué tomarlo como una cuestión personal. ¿Y si le compro el televisor a Mafalda? ¿Al fin y al cabo todos sus amiguitos ven televisión? Pero después no hacen más que cantar todo el día esas musiquitas de los comerciales. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No voy a permitir que Mafalda se convierta en una muchachita, canta comerciales! ¡Maldita sea la hora en que le mencionaron el televisor! ¡No! ¡Hablando solo, guate! ¡Ya sabía que cabrón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no me compras el televisor? ¿Por qué no? ¡Pero si todos mis compañeros ven televisión! Por eso están así. La televisión deforma la mente infantil. ¡Chihuahua! Oye, Felipe, ¿tú tienes televisor? ¿Sí? Yo no tengo. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. ¡Eso es una tontería! Yo tengo televisor y no tengo la mente deformada. ¿Eh? Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. ¿Eh? Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada mirando cosas que no entiende. Y comerciales. Y cosas que no sirven. ¿Terminó la póliza 777? Eh, no, señor. ¡Dese prisa, por favor! ¡Tiene que salir hoy! ¡Enseguida, señor! La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo papa dijo que la televisión unía a la familia. Supongo que si el papa tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tenir hijos el papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo eche por comunista? ¿Estás hablando solo cuatrón? No, 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 no. No, no, no. ¡Sí! ¡Sí! Deme un chocolate. Oh, qué contenta se va a poner Mafalda con esto. ¡Iuuh! Aquí estoy. Y adivina qué te traigo. ¡El televisor! ¡Me trajiste el televisor! ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Ah, pues... No ¿Entonces qué me trajiste? Ah, pues... Un chocolate ¡Va! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Nunca pensé que un chocolate pudiera tener sabor a fracaso Hola, ¿está tu mamá? ¡El televisor! ¡No, no, no! ¡El televisor! ¿Quién es, Mafalda? Buenos días, señora. Traemos el televisor. Ah, sí. Sí, pasen. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo colocamos? Sobre la mesita. ¿Y dónde le ponemos a la niña, señora? ¡Mafalda! Mamá, trajeron el televisor, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Sí, Mafalda. Papá compró el televisor. ¿Y tú siempre ves las telenovelas? ¡Yo no! ¡Ay! Yo no me las pierdo nunca, Mafalda. Lo único malo es que... ...la hacen sufrir tantísimo a una. Pues... ¡Ay! Mira, ella está tejiendo. ¡Ahora entre el esposo! ¡Ay! ¡Ella no lo vio! ¡No se da cuenta! ¿Cómo, querida? ¿Estás tejiendo? Sí, querido. Vamos a tener un bebé. ¿Es cierto? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Eso es una cochina! ¡Mentira! ¡No va a tener un hijo solo por estar tejiendo! Y lo sé porque mi mamá... ...se la pasa todo el santo día tejiendo. ¡Y lo único que consigue tener son suéteres! Si le digo que no vea tanta televisión... ...va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? ¡Claro! ¡Yo! ¡También esto yo! ¡Ja! Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión. Porque los niños sentados tantas horas... ...y la imaginación... ¡Ejem! ¿Le dijiste que la televisión es un...? ¿Qué? ¡Ejem! ¿De qué, hijita? ¡Ya ni la muelan! ¡Ya!